No, no, son de Cristina. Bueno, escuchen esto, miren esto. Esto es lo que logró Cristina. Y para mí Cristina es amor y es igualdad. Hola, soy Jere, soy una persona no binaria, y para mí Cristina es ampliación de derechos y conducción política. Soy de Malustia, soy tranca, y para mí Cristina significa pueblo. Mi nombre es Riu, soy una marica no binaria, y Cristina es soberanía nacional. Soy Verónica Torradilla, soy chica trans, y Cristina para mí significa acción y no solamente palabras. Ahí hay más de uno que labura a todas las cámaras. Lo ves. Bueno, está bien, ¿qué es eso? No binario, binario, trans, tri, true. No están definidos, se autoperciben, ni mujer ni varón, no están definidos. ¿Hay que explicar qué sos? ¿O cómo te sentís? Yo lo que creo sobre el sexo... Para entenderlo, sí. Sí, aquellos que no entienden qué significa, sí. Pero esto es una campaña. Acá no están explicando para entenderlo. Ah, no. Acá están diciendo yo... Hablá, Mirce, hablá, páratelo de mano. Acá están diciendo yo soy o me siento tal cosa, y todos con Cristina, o todes con Cristina. Sí, 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 es una campaña. Hay una utilización de la diversidad. Claro. Hay una utilización de la diversidad. Acá todo el tema de todos con Cristina está de más. Yo me siento mujer, me siento mujer, yo me siento hombre, yo me siento hombre. Tampoco se explica. Si querés hacer campaña, ¿por qué usás la sexualidad o el género? Bueno, pero ahí es donde se confunden las cosas. ¿Ustedes se acuerdan cuando fue el tema de los pañuelos verdes y pañuelos celestes? Sí. Que nos preguntábamos, ¿y para los pañuelos celestes no hay violencia de género? Digo, las marchas del ni una menos, ¿no es para los pañuelos celestes? No, el tema es que se apropian de las banderas, y de repente puede haber una chica trans que vota Macri, que de hecho lo hay muchísimo, porque se apropian de las banderas y... Los derechos humanos son solo kirchneristas, los trans son solo kirchneristas. Bueno, hicieron el relato muy bien. Eso es el gran problema de los trans, es que no le importa a nadie. ¿Entendés? Son una minoría, eso es real. Hoy nosotros trabajamos, tenemos compañeros trans, yo no sé cómo, porque decir catalogar es discriminar, no sé cómo decirle porque se enojan, entonces vos decís vos sos trans o no sos trans, o la chica trans o el pibe trans, ¿qué carajo me importa? Cogé como quieras, hermano. La verdad, se simplifican esas dos palabras. Ahora, coge como te guste, enamorate como te guste, no me hinches los huevos a mí, que hay demasiados problemas que tengo con el culo mío. No me rompa la pelota, es así. Pero ellos necesitan, todo el día yo soy trans... Pasa que de esas banderas, Cristina se hizo cargo. Además, ser trans ni te sublima, ni te pone por encima, ni te pone por debajo, ni te pone por encima ser hétero. Eso es una cosa personal y tuya, y es más, eso lo podrías explicar adentro de una habitación cuando estás con otro, decirle, mirá que a mí me gusta tal cosa, listo. Se dialoga entre dos, o entre tres o entre cinco. Pero andar haciendo, gracias Cristina, son las libertades. ¿Qué libertad de qué? ¿Que Cristina te hizo trans? ¿De qué mierda me estás hablando? ¿Qué pedo te pusieron en la cabeza, hermanita? O hermanito, o hermanite. Es que generan una idea de la... Porque tienen que generar... Que los que no son de ese sector, digo, del sector del kirchnerismo, ¿no? Son de derecha, ultra derecha, y son fachos todos. Yo creo que hay un porcentaje... Que no es así. ...de los que siguen a Cristina, que... No Alberto, ¿eh? No Alberto. De los que siguen a Cristina y a Máximo, que están totalmente del tomate. Están fisurados mal. Yo creo que gente... Es lo que hablábamos el otro día del grupo de pertenencia, ¿no? Claro. Esa gente es... O va a un neuropsiquiátrico o a Plaza de Mayo para la vida de Cristina. Miren esta. A ver. Correremos con la suerte. Estar de suerte ahora es estar viva. Ahora estar de suerte es que tu novio no resulte violador, abusador o femicida. Ahora estar de suerte es que la muerte no le guste tu cintura y en un auto no te siga. Yo ya no sé qué hacer con esta rabia. Lo mismo mis amigas y pareja. Denuncias y denuncias y denuncias y denuncias y no más. No se ve nadie tras las rejas. Están libres afuera asesinando a nuestras pibas y la justicia patriarcal no da cabida. ¡Ay, querida muerte! No, no vengas. Todas correremos con la suerte. No, lo terrible debe ser que esta viva labure en un hotel y te despierte a la mañana cuando te suda. Te tapás con la sábana, te agarra un cagazo. Ahora, yo te digo... Ahora vos decís que esta persona es normal. No, no también. Lo que pasa es que a mí me... Tienes linda voz. Por suerte no es el común. Sí pasa, lamentablemente. Los femicidios ocurren y muchos... No, pero ella le dice... Se queja a mi pareja. ¿Qué volví a pegar a tu pareja? No, porque dice que hay parejas que son violentos y demás. No, pero ella dice... Denuncia a mi pareja. Pero a vos te denuncias. No entiendo. Sí, qué sé yo. Pero no todos. Está tu otro brote. Y lo grabó, mirá. A ver. De todos y de todas estamos logrando los objetivos. Aplanamos la curva, Alberto. Ya volé a la curva, Alberto. La curva está aplanada. La curva está aplanada. La curva está aplanada. La curva está aplanada. ¿La ves? Ahora, pregunto... No, pero en serio, yo pregunto en serio. No me río esta mujer. ¿Hasta dónde llega esta piba? O sea, ¿qué va a ser como sea grande? No lo entendí. ¿Entendés? Y esta es la gente que por la calle te putea. ¿No te conté la de las dos lesbianas? Que paré el auto para que pasen. Sí. Cruzaron mal. Freno, me lo pasen. Anda, fecho de mierda, hijo de puta. Pero... Claro. Están locas. Aparte, lo que cuestionan lo practican. Claro. Están cuestionando... La agresión. Tu posición, o qué sé yo, tu supuesta posición, o tu participación en televisión, ellas están incurriendo en lo mismo. Claro. Hemos gestado... Este es un buen tema para tocar. Cristina ha gestado una casta de locos. Sí. De fundamentalistas. Chau. Instituto.